Quino, lo que dice el Mecarioca, que hoy ha dado un partido excepcional. Quiñones, que se ha despejadamente criticado en muchas ocasiones por ser indolente, hoy ha dado un partido muy importante. Reyes, que también ha sido varias ocasiones, un tipo que ha dado antibajos marcados con el equipo pelino, hoy dio un juego por nota, y se fueron acoplando a pesar de que hay que recibir dos goles de visitante con el estadio en contra, y cuando parece que se te viene la noche, pero estaban convencidos de que la forma en la que estaban jugando incluso con los goles en contra, no era la equivocada. Lo que decían de estas contrataciones de Ibañez y de López, que son figuras en cualquier equipo, serán titulares, pero bueno, o sea, jugando a medio gas, y el tema de Bigón, que de pronto era titular y luego no era titular, o sea, esta parte de entender y de priorizar, digamos, el bien colectivo, esta es la de Católica, que tipo, que la vente en la medalla, porque no se puede ni mover, recuperar una córdoba que no era un tema menor, se estaba yendo a cualquier parte, y hoy puede ser que sea el mejor futbolista mexicano. Pendiéndole tributo al campeón, nobleza obliga, gran gesto, gran gesto de la gente de Chivas. Y que lo de Guadalajara, o sea, que siempre hablar, siempre uno habla del campeón, y siempre es mucho más fácil, y todo es plausible, pero lo que hicieron estos tipos en este semestre, o sea, un equipo que era, o sea, lo hicieron las críticas de la autodestrucción de ti, ¿no? Porque se iba, que se nos había abandonado, que se nos dejó, que es un culebro que ya estaba haciendo de todo, y al final de cuentas con el Chima, que forma el juramento, todo, que es el señor que te cuestiona. Y una afición también bastante exigente, que localmente sabemos todo, que no siempre demanda del equipo, entonces, realmente se conjuntaron todas las cosas. Pues ahí están los tigres, felicidades entonces a los tigres, que es el campeón del torneo, que es el torneo de la Ocina 2019, y trata de la Liga de la Pérez Federal, MF. ¡Gracias!